Mi amor, cuando tú te acercas y me abrazas, me besas, me acaricias, estás cerca de mí, me das calor, así me das carga como a una batería de optimismo y me llenas de fe la vida, porque contigo la felicidad es posible y por eso quiero estar todo el tiempo contigo, porque me llenas de esa energía que dura para toda la vida y espero que tu compañía también, porque si tú te vas me descargo y ahí no voy a funcionar, contigo el amor deja de ser una palabra y se convierte.